¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y digo, tío, coméntalo en un puto vídeo, no te vayas así, no te vayas así con estas cosas dentro porque luego estas cosas hacen pupa, te hacen daño dentro del cuerpo y más a tu edad. Bueno, vamos a hablar de esto pero antes, como siempre, como siempre, como siempre, suscríbete al canal del Spider dándole al botón rojo y si tienes cojones a la puta campana. Y también recuerda que debajo, dos cosas importantes, en la descripción tienes el link al canal de Venom y el link al grupo de Telegram para que te enteres cuando sale a la venta el volumen 2 del cómic del Spider con sorpresas. En el primero, los que comprasteis la primera, el volumen 1, ya os llevasteis alguna sorpresita agradable. Ya está, de estas sorpresitas que si tuvierais colitas estaría moviendo de lado a lado. En este va a haber también lo mismo, así que preparados. Bueno, vamos a hablar de esta noticia que ha salido porque la cadena SER tiene un programa aquí en Cataluña que se llama Keti Yugas, que te juegas, o al Keti Yugas, no, el Keti Yugas, se llama Keti Yugas, que te juegas. Que es un programa, bueno, de cierto renombre, es un programa importante en una cadena muy importante y tiene periodistas bastante respetables dentro del mundo del periodismo deportivo. No de ahora, hay algunos que son muy veteranos desde hace mucho tiempo, de la vieja escuela, de los cuales, a veces, no porque yo sea también de la vieja escuela, como que me fío un poco más. Porque a veces cuando veo las noticias en Sport y Mundo Deportivo digo, ay, tu tía, estas cosas. En cambio, hay programas como cuando estaba Garrigan Alonza o con esta gente del Keti Yugas, pues es gente que tiene un recorrido y que tienen unas tablas, que tienen otra forma de encarar la información que es un poquito más periodística. Porque Mundo Deportivo y Sport son panfletos de entretenimiento, no son periódicos, no es periodismo. No es periodismo de información que te aclara las cosas, sino que es periodismo de información que te confunde habitualmente más veces de lo que te aclara. Excepto cuando hay un anuncio oficial del club que ahí es impepinable. O sea, si la porta te dice A, bueno, pues es A, claro, le ha dicho la porta. O si el club lanza un comunicado, coño, claro, eso no hay forma de confundirte con eso, es lo que ha dicho el Barça. Otra cosa es que sea verdad o mentira, pero tú como medio simplemente trasladas, oye, que el Barça ha dicho esto. Vale, que hoy en día el periodismo, ese tipo de periodismo del traslado, de Pepito dice A, yo te digo que ha dicho A, muchas veces ya no es necesario porque el que dice A ya lo dice en las redes sociales o ya tiene un mecanismo para llegar a todo el mundo. Antiguamente ese mecanismo no existía y entonces estaban los periódicos y las televisiones, pero ahora con las redes sociales e internet, si tú quieres llegar a la gente directamente, el intermediario no te hace falta. Aquí lo bueno es cuando el periodismo investiga, porque repetir lo que ha dicho otro, pues la verdad no tiene ningún sentido. O sea, si Pepito dice A, no hace falta que yo venga aquí y te diga solo A, tendré que añadirle un valor añadido, tendré que decir otra cosa, tendré que dar una opinión, tendré que aportarle algo, porque para decirte Pepito ha dicho A, te pongo el link y te digo, oye, vete a este link y ves a lo que ha dicho Pepito. Y tú me dirás, tío, no hace falta que me pases el link, ¿qué te crees? Que si no quiero enterarme de lo que dice Pepito no voy a ir a su cuenta y a seguirle. O sea, que todo esto es, por eso digo que el mundo del periodismo tiene un poquito de dilema, tiene algunos dilemas que tiene que resolver, entre ellos el que quieren ser, loros de repetición, mongos que se inventan las noticias o gente que investiga. O sea, bueno, el Ketis Yugas tiene los periodistas de toda la vida con fuentes que tienen un poquito más de protocolo periodístico, un poquito, tienen el estándar un poquito más elevado. Bueno, después de esta diserción sobre el periodismo, que de alguien que no tiene ni puta idea de periodismo, más allá de las películas sobre periodistas que siempre me han gustado mucho, por cierto, ahora me estoy acordando de una que no, ¿cómo se llamaba esta del Dustin Hoffman y el Robert Redford? Que diréis, ¿quién? Bueno, es una película de los 70, de periodistas del Watergate, que es muy buena. Pero bueno, evidentemente es de otra época, yo era niño, vosotros no habíais nacido, algunos otros sí, y evidentemente pues dices, ¿de qué me está hablando este señor? Porque aquí ya se pone a lo plan, señor, me está hablando de los años 70, que este señor que se cree, que yo voy a estar pendiente de la prehistoria, sí, sí, te entiendo, te comprendo, te comprendo, soy un pequeño dinosaurio todavía viviendo entre vosotros. Bueno, dicho esto, dicho esto, se ve que dicen en la cadena SER que el señor Laporta le prometió a Lewandowski que si él se mojaba públicamente sobre sus ganas de venir al Barça y era meridianamente claro, él no le iba a dejar tirado. Y estas promesas, estas promesas que son de máximas, son relativamente jodidas de ejecutar porque solo puedes quedar mal. A mí me enseñaron una frase cuando estaba en Estados Unidos que decía, under promise over the liver. Para los que sois de Estados Unidos, que sé que hay muchos que sois de Estados Unidos, de Canadá, o muchos de América Latina, o bueno, los que sabéis hablar inglés, el under promise over the liver, que es una frase muy gringa, es cojonuda. Porque lo que haces es que si yo sé que te puedo entregar cuatro, te digo que te voy a entregar tres. Porque así si te entrego cuatro, tú vas a quedar satisfecho porque esperabas tres. Y si al final solo te puedo entregar tres porque las cosas no salen mal, bueno, pues te quedas satisfecho, no pasa nada. Es decir, que nunca te genere una expectativa tan alta que no la pueda cumplir. Al revés, te genera una expectativa que sé que voy a cumplir de sobras y que incluso la voy a superar. De ese modo, tú siempre vas a estar contento con lo que yo te prometo. Claro, aquí lo que le ha prometido el señor Laporta es, si tú haces presión y te pones a todo Dios en contra en Múnich, porque es lo que le está pasando a Lewandowski, que ya hasta la afición se está cansando de las palabras del polaco, con lo cual quedarse ya no es una muy buena alternativa, todo y que sabemos cómo es esto de que el público te odie. Te odia hasta que metes un hat-trick contra un equipo importante y lo celebras como un loco y ahí la gente ya se olvida de que te querías ir, porque esto ha pasado aquí hasta con Dembélé metiendo solo dos goles. O sea, aquí hemos acabado aplaudiendo a Dembélé por el esfuerzo. Si Lewandowski se tuviera que quedar en el Bayern, la estrategia creo que la tiene Dembélé. Dembélé, curiosamente, parece mentira, que Dembélé vaya a ser estratega de comunicación y de cómo ganarte a un público hostil, que es cerrando la puta boca y trabajando en el campo. No hay más. Haces cuatro carreritas en defensa y la gente se pone chocha. ¡Uy! ¡Mira cómo trabaja! ¡Oh! ¿Has visto cómo ha recuperado ese balón? Una sola carrera estratégicamente milimetrada en un momento concreto del partido para levantar el ánimo del aficionado y listo. ¡Hostia! Este tío lucha por nuestra camiseta. Ya no le sirvo más. A partir de ahora le aplaudo. Bueno, el tiempo récord en el que Dembélé ha cambiado la opinión del socio Blagrana y del aficionado Blagrana es realmente de libro de texto, de estratega. Verdaderamente el chaval sabía lo que tenía que hacer para revertir su situación con respecto al público. Bueno, Lewandowski eso también lo podría hacer. Es decir, que aunque ahora se esté tirando los leones encima él mismo para venir al Barça, es verdad que si se queda en Múnich y alguien le asesora un poco bien y le dice, mira lo que le pasa a Dembélé. Cuatro o cinco partidos que te van a pitar, pero como metas goles y luches y trabajes, vas a convertir los pitos en aplausos en cuatro semanas. Aguanta esas cuatro semanas, no digas ni mu y ya está. Pero igualmente creo que el señor Laporta tendría que haber sido un poquito más cuidadoso porque este tipo de promesas tan bestias. Claro, la decepción que se puede llevar el jugador es muy grosera. Muy grosera. Y luego la palabra del presidente puede ser altamente perjudicada. ¿Y por qué es importante la palabra de un presidente? Hombre, porque si el presidente en el futuro quiere fichar a otros jugadores y el caso Lewandowski le sale mal, se corre la voz y los jugadores no se fían del presidente Laporta. Y aunque el presidente Laporta le diga, tú haz presión, que si haces presión yo te acabo fichando. Y luego no lo haces, al final no le podrás pedir a ningún jugador que haga presión para irse. Que es algo que a mí particularmente no me entusiasma como estrategia, pero veo que el Barça la usa porque como está en problemas pues tiene que usar cualquier estrategia. Y bueno, están usando esta con Lewandowski que es la estrategia de presiona y presiona y presiona que yo no te voy a dejar tirado. La única forma, el único escudo que tiene Laporta es que el Bayern de Múnich no quiera vender porque ahí Laporta no puede tampoco hacer cambiar de opinión a los dirigentes de Bayern de Múnich si estos no quieren vender a Lewandowski. También es verdad que aquí hay que ver en qué promesa le ha hecho Laporta. Porque claro, Laporta le habrá puesto un límite a la promesa, quiero creer. Le habrá dicho, mira Robert, tú si haces presión yo te vengo a fichar, pero no te puedo fichar por más de 40 kilos. O sea que si el Bayern se pone tonto con 70, yo no voy a poder llegar a 70. Espero que la promesa haya tenido un poco de matización bastante clara para que no es quedar expuesto a que yo te voy a fichar a toda costa. Porque a toda costa quizá no es posible. O sea, no podría ser que el Barça vendiera a De Jong por 80 kilos y se gastara 80 kilos en Lewandowski. Esto sería bastante Bartomeu. Sería bastante jodido de asimilar. O sea, vendes a un tío de 24, 25, que está entrando en su prime por un tío que está saliendo de su prime ya hace un par de años. Aunque esté aparentemente en su prime porque sus números del año pasado fueron de jugador que está en su prime. Claro, pero el riesgo de que deje de estar en su prime cada año que pasa es cada vez más alto. Bueno, eso es un poco lo que ha pasado. Que el señor Laporta le ha prometido a Lewandowski que le va a fichar. Lewandowski ya ha cumplido su parte del trato porque más clarito no lo puede decir. Eso lo ha hecho claramente al Bayern de Múnich. Eso lo ha hecho claramente en la prensa. Ya está. Lewandowski ya ha hecho el trabajo. Le toca al Barça ahora sentarse a negociar y conseguir que el Bayern de Múnich afloje lo suficiente como para poder traer al jugador al Barça y el Barça poder pegar un golpe encima de la mesa mediático porque traer a Lewandowski yo creo que va a levantar muchas cejas en el mundo del fútbol. Va a dejar a la gente bastante parada. En el sentido de decir, hostia, el Barça está fichando a Lewandowski. Cuidado. Cuidado que a nivel mediático creo que va a ser una maniobra bastante potente. Así que bueno señores, esta es la noticia. El señor Laporta prometiendo a Lewandowski que no le va a dejar tirado. Señor Laporta. Lewandowski parece que ha cumplido su parte del trato. Le toca a usted amigo. Lo tiene difícil amigo. Esto también pasa por prometer según qué cosas. Yo le recordaré la frase esta siempre. Under promise over deliver amigo mío. Esta frase a mí se me quedó grabada y es muy útil tenerla metida en el arsenal del comportamiento humano para no decepcionar a la gente. Así que señor Laporta, tome nota. Para el futuro, under promise over deliver motherfucker. Venga, hasta luego. Suscribiros. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Kulek. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Kulek. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spider y soy Kulek.